Muy buenos días, señorita Carolina, joven Gustavo, buenos días, bienvenidos a Teotihuacán. Esto es una réplica de los instrumentos ceremoniales teotihuacanos. Le voy a interpretar con cada uno melodías prehispánicas de este lugar. Esta figura simbolizó el sol, se llama Teotihu, símbolo de la vida. Esta simbolizó la luna, se llama Mestri. Las melodías que ustedes escucharon son melodías improvisadas, melodías espontáneas. Esta cultura no tenía una melodía escrita, todo fue improvisado, espontáneo. Esta simbolizó a Quexalcóbal, la serpiente emplumada. Para mí ha sido un honor el que ustedes me hayan permitido explicarles la importancia que tuvieron estos instrumentos para esta cultura. En lo personal, para mí, simboliza mi historia, mi cultura, mi raíz, mi tradición, mi identidad. Muchísimas gracias, que sean bienvenidos, que sigan disfrutando. Gracias. Gracias.